Bendiciones a todo en este nuevo día. Hoy Jesús empieza a predicar porque los fariseos sí andan pidiéndole señales milagrosas a Jesús. Y Jesús dice, no hay más señales milagrosas que la de Jonás. Hoy también en nuestra vida nos encontramos con personas pidiendo milagros, pidiendo señales. ¿Qué milagro más queremos? Si ya Jesús se hizo presente, ya murió, ya resucitó y está presente en la Eucaristía. Te invito hermanos y hermanas que en este día puedas ir a la Eucaristía, te encuentres con Él y ahí nos vamos todos a invitar a vivir en comunidad. Luego de llenarnos del Señor, luego saldremos a anunciar ese milagro, esa buena noticia a otros hermanos que lo necesitan. Les deseo muchas bendiciones para todos. Gracias por ver el video.